Bueno, vamos a hacer el contrato arco repudiado. Uno de los mejores sitios que yo he encontrado para hacerlo es en la costa enredada, en el sector perdido de muelle real, porque solo son repudiados. Realmente, haciendo este sector perdido una vez, puedes hacer el contrato del tirón. Vamos para allá. Tenemos que equiparnos cualquier arco y, bueno, ir matando repudiados, básicamente. Voy a marcar el contrato. Quito esto, marco el contrato para ir viendo la progresión. Y ya está. Aquí solo son repudiados, así que cada enemigo es un 3%. Da igual que lo mates con un tiro o que lo mates con la de estos. Lo que no hay que hacer es matar al boss, porque si matamos al boss hay que esperar que vaya sacando las oleadas, básicamente. Saca 3 oleadas, así que... Tiene la oleada... Ahora agotaremos un poquito al boss. Pero sin matarlo. Segunda oleada... Lo importante es no matarlo y que saque todos los vitos. Así se puede hacer haciéndolo solo una vez el sector perdido. Tercera oleada... Tenemos más de la mitad. Bueno, cuando ya ha hecho las 3 oleadas, ya está. En principio ya no saca más. En principio ya matándolo. Bueno, nos ha quedado un... Ha faltado un poquito, pero bueno, realmente... Se puede llegar a completar si matas un repudiado por el camino. Y ya está. A mala se puede salir para afuera. Volver a entrar. Matar al que falta y ya está. Pero en principio... Este arco seguramente por la libélula no ha saltado. Y si se hace con otro arco que no tenga libélula, seguramente se hace mejor. Munición explosiva sí que contaría, pero el libélula no acaba de haber. Pero bueno... A mala, lo que me ha pasado a mí, pues... Repites. Vas para allá... Y lo haces en un momento. Si se hace bien, en teoría, con hacerlo una vez. Una vez el sector perdido. Salta. Pero... Si algún enemigo falla porque lo mata a una explosión o cualquier de esto, pues mira. No pasa nada. Se repite el sector y bueno, se hace... Se hace rápidamente. La otra manera era venir corriendo por aquí y ya está. Pero bueno, matando a este de aquí. Ya lo tenemos. Y ya está. Manera rápida de hacer este contrato. No. 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 Gracias.